de los aplausos a los hermanos que se encuentran allá en unión americana y ese grito de jubilo y ese grito de victoria vamos a seguir alabando al señor rey de reyes y señor de señores amén padre nuestro que estás en mi cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros, venga a tu rey hace que ser tu voluntad así en la tierra como el castellano levanta con su nuestro pan de cada día de todas nuestras ofensas así como nosotros pertenemos a los que nos sorprende venga a nosotros, venga a nosotros eh, eh eh ah, eh eh ah, eh eh eh, eh eh señor, gracias por esta oración Y por la bendición que me has dado Gracias a nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros, ven a tu reino No hay que ser tu voluntad Así que en la tierra No hay que ser Que para no ser nuestro paz de cada día Con nuestra sorpresa Así como en nuestra tierra Salud que nos sorprende Y en esta luz Líbranos de mal Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí tengo tiempo! Muy bien, estas alabanzas son para el Señor en esta noche especial. ¿Cuántos traen el gozo de seguir cantando en esta noche? ¿Cuántos traen el gozo de seguir cantando en esta noche? ¡Con un amén! Muy bien, hombre, apenitas comieron ustedes. ¡Un fuente de gloria a Dios! Bueno, vamos a ver cómo está el ánimo de la juventud. ¡Un grito de júbilo! Muy bien, los mayores, ¡un grito de victoria! Muy bien, ánimo, ánimo, ánimo. Por ahí vamos a ir entrando con el calorcito espiritual. Pues ese calorcito que nos va a reunir en esta noche, junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ello vamos a cantar esta preciosa alabanza. El agua del Señor fue la que sanó mi enfermedad. Enseñanos a adorarte, enséñanos a adorarte, enséñanos a adorarte, porque tú nos amaste primero. Enseñanos a adorarte, enséñanos 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 a Enseñame a decirte que eres un padre Enseñame a decirte que eres un padre Enseñame, 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 enseñame Enseñame a decirte que eres un padre 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 Padre, enséñame a decir que le llaman, la, 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 la. Enséñame a torcer. A vencer a los niños que a los ojos y no reciben su palabra. A ver, canta conmigo, mi ché. A vencer a mí a decir que le llaman, la, 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 la Enséñame a decir que te lo pade, enséñame a decir que te lo pade Enséñame, 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 enséñame Enséñame, enséñame, enséñame Enséñame a decir que te lo pade, enséñame a decir que te lo pade, enséñame Enséñame a decir que te lo pade, 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 enséñame a decir que Un grito de victoria, eh, 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 eh Olor incomparable para ti, señor Jesús A ver a la juventud, una bulla No, 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 no Ay, señor, amado Ay, señor, por lo jamás el primero que te voy a cantar Corazón de cartazes A la juventud, a la juventud, a la juventud ¿Quién pide? ¿Quién sale? ¿Quién reina? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Radio Jesús y María Para todo el mundo Y como dice Ven, enséñame a decir, te quiero 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 Vale Muy bien Ese gozo es muy especial Porque Cristo nos lo ha dado, ¿verdad? Y nadie nos lo puede quitar Y por eso mismo vamos a seguir cantando En esta noche especial Ya que tenemos una festejada También en medio de nosotros Y le vamos a cantar con todo nuestro corazón Porque ella también ha trabajado Mucho por nosotros, ¿verdad? Madre de la juventud es la Virgen María Por eso vamos a cantar Una preciosa alabanza, petición de los hermanos Ahí que nos escriben A través de los mensajes de texto Y también los mensajes que llegan Al móvil, por si quieren ustedes solicitar Una alabanza, pues ya saben Que pueden escribirnos al Al 49 00 26 16 Voy a repetir Al 49 00 26 16 Así que También saludamos a la familia Atululistos Vamos a ir complaciendo Más adelantito Con las alabanzas que ellos solicitan Para mientras Vamos con esta alabanza Para complacer a los hermanos Que siempre están pendientes De la transmisión de Radio Radio Jesús y María 1, 2, 3, 4 Y esta va Para que todo va Los Dios De Cristo En el brazo mundo En el brazo mundo En el brazo mundo En el brazo mundo Más Milwaukee Perdón Dima Mi mamá Por su Más matters Más Terc он Con En el brazo mundo En el brazo mundo En el brazo mundo En el brazo mundo Es también papá de Dios Los dos me quieren a mí Los dos me entregan su amor A las dos, la voz no y las amo A las dos, las quiero yo A las dos, la voz no y las amo A las dos, las quiero yo Y esta va también para todas las madrecitas De todo el mundo Y para todas las madrecitas que están presentes Muchas bendiciones Y sobre todo, muchos ánimos Cuando llamo aquí papá Ella viene sin fallar Mi mamá del cielo viene Mi mamá te quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin fallar Mi mamá del cielo viene Mi mamá te quiero yo Los dos me quieren a mí Los dos me entregan su amor A las dos, la voz no y las amo A las dos, las quiero yo A las dos, la voz no y las amo A las dos, las quiero yo Oye mi hermanito Javi Y con este mando Seguimos glorificando Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey A las dos, la voz no y las amo A las dos, la voz no y las amo No, 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 no Los que aman a Cristo Jesús dicen amén Cuatro dicen aleluya Tres veces gloria a Dios Pereza Frío El Espíritu Santo Enfermedades La juventud Eso por supuesto A petición de la familia cantamos los cantos Dice por acá queremos que nos complazcan con los cantos Salmo 150, mix colombiana Sálvame, ilumíname Señor Andaba yo en tinieblas El Señor me levantará Atentamente la familia Tulul Ixtos Vamos a desear bendiciones a toda la familia Radicados allá en Estados Unidos Y juntamente decimos bendiciones para ustedes familia Tulul Ixtos Vamos a ver en una sola voz Bendiciones para la familia Tulul Ixtos Uno, dos y tres Bendiciones para la familia Tulul Ixtos Eso dale palmas Y otra vez Si el Señor te ha bendecido dale palmas Una risa Pero señoritas Aunque más chiburé pero chistó en la joven Eso vamos a ver una risa Eso Un gran aplauso al Espíritu Santo también Cantamos juntos con mucha devoción Y eso dice de esta manera Eso a danzar se ha dicho Y a usar las palmitas Al que merece la única adoración En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor Arriba la mano En mi corazón hay banderas de amor Es Cristo y a mí bendí Es Cristo y a mí bendí En mi corazón hay aplausos Veo que se escucha la canción En mi corazón hay aplausos En mi corazón hay aplausos de amor Es Cristo y a mí bendí En mi corazón hay aplausos de amor En esta noche hemos venido para cantar al Señor de señores Rey de reyes y doctor de doctores Así es que yo quiero ver las manos arriba Todas las manitos al cielo, al cielo Diciendo Alzaré más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzaré más arriba Que todos vean Es Cristo y a mí bendí En mi corazón hay saludo Saludate Al que está al lado derecho Al que está al lado izquierdo también saluda a tu vecino Hay saludo a mi amor Es Cristo y a mí bendí Ahora no de esta noche Te vale dar un abrazo A tu vecino Al que está al lado derecho Al que está al lado izquierdo también Vamos a ver Yo les pregunto ¿Quién vive? Y a su nombre Un grito de cúpilo Un grito de victoria ¡Eh! 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 ¡Eh Manos arriba, manos arriba, manos abajo y una vueltecita para Cristo Jesús Eso, y cantamos en mi corazón, hay abrazos de amor, dice En mi corazón, hay abrazos de amor, abrázate Abrazo, amor, eso, 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 eso Y cantamos en mi corazón, hay abrazos, ahora todito las manos al cielo, dice Alzaré más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean Alzaré más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí Y vamos a ver, chicas, palpitas bien fuertes, para que son para el señor, el señor es Recibelo, todos juntos alabar a Dios Todos juntos alabar a Dios Todos juntos alabar a Dios Este gozo no va a salir Este gozo no va a salir Y este gozo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen salen Y los cristianos alabamos al señor Y los cristianos alabamos al señor Y el fuego cae, 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 los males salen salen Y los cristianos alabamos al señor Este gozo no va a salir Este gozo no va a salir Este gozo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los mares salen, salen Y los cristianos alabamos al su futuro por devolver El fuego cae, cae, los mares salen, salen Y los cristianos alabamos al su Señor En esta noche yo les quiero preguntar Y quiero que respondan con toda la voz que tenga Con todas las fuerzas, porque es para el Señor La alabanza y toda la honra y la gloria Yo les pregunto y se responden Pero quien es el que vive, Cristo es el que vive Pero quien es el que salva, Cristo es el que salva Pero quien es el que salva, Cristo es el que salva Pero quien es el que viene, Cristo es el que viene Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Así se alaba Dios, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Así se alaba Dios, y a su nombre gloria Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria Así que alamo a Dios, y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria Y declaramos que no aguante para el para Cristo A ver, como se ve la fiesta que se saca Ahí va, hacia arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Eso es bueno, señor Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, 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 venceré Venceremos en el nombre del Señor Danzaré Danzaré, 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 danzaré Danzaremos en el nombre del Señor Alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaremos en el nombre del Señor Cantaré, cantaré Cantaré, 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 cantaré Cantaremos en el nombre del Señor Venceré, 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 venceré Venceremos en el nombre del Señor Adiós A ver quién es el que venceré Era tu nombre Era tu pueblo Este es el que venceré Este es el que venceré Lo más solicitado Adiós 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 En el firmamento de su poder Adiós Adiós Alábelo, con un trabor de cuero y con palmas, alábelo, con citaras y con almas, alábelo, con tamboril y sin alza, alábelo, con mandorilas y clausas. Alábelo, con un trabor de cuero y con palmas, alábelo, con un trabor de cuero y con almas, alábelo, con un trabor de cuero y con almas, alábelo, con mandorilas y clausas. Alábelo, adiós en su tatuario, alábelo, en el firmamento de su poder, alábelo, por sus retos portuosos, alábelo, por toda su grandeza. Alábelo, con un trabor de cuero y con palmas, alábelo, con citaras y con almas, alábelo, con tamboril y sin alza, alábelo, con mandorilas y clausas. Alábelo, con cal HIM, alábelo, con palmas, alábelo, con palmas, alábelo, con calcio y colores. Solo lo quiero mirar yo y alabé Renovante vida La unión De Cristo Adelándote Ahora vamos cantando, cantando Alabé los dos platillos de oro Alabé los dos platillos de folga Alabé los dos platillos de oro Todo lo quiero mirar yo y alabé Alabé los dos platillos de oro Alabé los dos platillos de folga Alabé los dos platillos de folga Todo lo quiero mirar yo y alabé A ver, con los manos de arriba A ver, arriba Eso Muy bien, estamos muy contentos Ya nos cansamos o todavía no ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos? Los de allá atrás los veo como que Medo desanimados Traen problemas No sé qué traen Hambre, sueño, no sé Seguimos los de por allá atrás ¿Qué dicen? Una guía para los hermanos que están Allá atrás Bueno, ánimo para ustedes Una alabanza que también la solicitan Mucho por ahí Y por ello mismo pues nos encanta También que usted se vaya muy Bendecido a través de la alabanza Pero sin duda alguna También esperamos que usted Escuche muy bien las letras Para que todo eso Conlleve a nuestro corazón A estar más cerca de Dios Esta preciosa alabanza Para complacer a la juventud También en esta noche especial Qué bueno que hayan traído Sus danzas, ¿verdad? Porque así lo dijo La alabanza ya antes Cantada Pues hay que danzar también Con todo nuestro corazón Vamos a cantar Esta preciosa alabanza En esta noche Jesús Quiero decirte Lo que siento En mi corazón Quiero llorar De dolor Al verte en la cruz Oh Jesús ¡Yo quiero llenar! ¡Que quiero llenar! ¡Que quiero llenar! ¡Que quiero llenar! Lo que yo siento en mi alma Oh Jesús, yo quiero decirte Lo que yo siento en mi alma Morirse, dice tu vida Morirse, dice tu vida Propito, a la bache Propito, a la bache A los hermanos de la situación El que quizás te escuta en la b En su premia de Radio de Sucreía Oh Jesús, yo quiero decirte Lo que yo siento en mi alma Oh Jesús, yo quiero decirte Lo que yo siento en mi alma Morirse, dice tu vida Morirse, dice tu vida Prometo, a la bache Propeito Aloradí Oíse, dice, domina Oíse, dice, domina Propeito A la madre Propeito Adoradí Y así alabamos al señor Pero con fechura La unión La unión Valorándose Morirse, dice, domina Morirse, dice, domina Propeito A la madre A la madre A la madre Para todos los hermanos de Chisakabuna Buya Eso, en especial para la familia Pero fuerte ¿Quién es el que vive? Eso, ¿quién es el que sana? Muy bien, cantamos con mucha devoción Con una alabanza más Y el señor me salvará Y el señor me salvará Y el señor Y el señor Y el señor me levantará Así es, el señor Así es, el señor Y el señor Hermanos Hermanos En este mundo encontramos muchas aflicciones Pero eso, ¿quién es el señor? Pero eso, el señor Tiene poder Y el señor Y el señor El señor El señor Me levantará Así es, el señor Él me felicitará Él me felicitará Él me felicitará Así es el Señor Él me felicitará 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 Así es el Señor Señor Gracias por levantarnos en los momentos de las difíciles Te amo Fuertes salvas para el Señor Vamos a dejar al hermano en la coordinación Y muchas gracias por este tiempo Bien